Y bueno, entonces, ¿cómo es la moralidad del discurso de hoy? Yo bajo consumo, sos el diablo, se están, en el nombre de Cristo, del tarifazo, del espíritu, las cosas del ajuste. Tenemos la explicación, la solución para cuidar todo el medio ambiente, las cosas. La respuesta es LED, luz de LED. Yo estaba ahí buscando la estufa eléctrica, cómo cambiar el bajo, no sé, tendrá algún bajo consumo, las garrafas tal vez también, el gas, las cosas de... Pero bueno, mañana le pregunto a Ibe que ella es más de consumir poco, poco y nada. Qué sé yo, estaba acá repasando las cositas que dijo y quería hacer una aclaración rapidita para los que dicen que nuestro presidente es un incoherente hijo de una gran siete, no sé cuánto. ¿Por qué no observan bien? Dense cuenta que siempre dice lo mismo y que alguien tiene que ceder, que hay que ajustar, que la verdad, la verdad. Está subiendo mucho en el ranking de sus discursos la palabra verdad. En el primer minuto y medio la dijo siete veces. Yo creo que es bueno, está bajando junto, está subiendo verdad, verdad. Hay un grupo de palabras que él sube y baja, ¿no? Como, qué sé yo. Me interesó mucho cuando explicó esto de que ya no nos miente nadie, como nos decían, que los subsidios no los pagaba nadie. Yo no recuerdo quién decía eso, que no los paga nadie los subsidios. Alguien si me lo puede escribir. Porque no me acuerdo qué nos decían, que esa guita salía de dónde, del gran boneta. Pero no me acuerdo. Pero bueno, así era. No los pagaba nadie, según ellos. Los pagaba alguien. Estaban y ahora no están más. Pero bueno, tenemos que dejar de vivir la mentira, aprender a vivir la verdad de la luz LED y de las cosas de... Locura. No, por favor. ¿Qué es lo que pretenden de estos peronistas poco serios? La rama poco serios del peronismo, si hubiera una serie, ¿no? Apelamos a ello para no avanzar con esta locura. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que no vayamos mal ya para amalar a los retiros espirituales? ¿Algo así? ¿Les gustaría que no nos rejemos más plazas? ¿Cuáles son las ideas denuncias de ustedes? ¿Qué hacemos? ¿No ponemos más? Un cantero. Nada. No cobramos más taguita de los aviones, aunque estemos viviendo cerca del Congreso, de la Casa de Gobierno, esas cosas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el plan? Alguien que me lo explique. Porque yo todavía estoy conmovida con el tono con el que se expresa mi presidente y me habla. Cómo mueve las manos. Y yo no me doy cuenta que está leyendo. Te distrae nada por aquí, nada por allí. Y lo logro, porque no se nota nada. No se nota nada. Pero ese tono que él tiene que hacer es como una mezcla entre un entrenador en un vestuario y un poco un actor de un obrito infantil que nos quiere cuidar, que nos quiere... Ay, yo lo adoro, te digo. Bueno, recuerden. ¡Afuera! 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 ¡Afuera!